Hola chicos, bienvenidos a mi show a... El show de Matías Letra. Hola Matías. Hola chicos, ¿qué les ofrece? Vinimos a buscar a Matías, los cuatro vamos a tirarle unos huevos a la casa de Shuba. Fue a pasear con Micaela. ¿Con quién? No lo sabían chicos, Matías se consiguió una novia hace pocos días. ¿No es un autakú? Y se nota que es mitad japonesa. Es porque lo es estúpido. ¿Y qué estás haciendo Matías? Estoy regando este cactus que le regalaron a Matías. Bueno, entonces si no está, vayamos a tirarle huevos nosotros tres. Adiós Matías. Adiós chicos. Bueno, si Matías no te cuidara, entonces yo te cuidaré a mi hijito. Él y Cicarol son muy amigables, pero ese tipo llamado Ghost no lo quiero ver nunca más. Entiendo que Ghost te haya hecho la vida imposible en el pasado, pero eso ya pasó cariño, mejor olvídalo. De acuerdo, trataré de olvidarlo. ¿Y eso? Se acabó chicos, la banda murió. Ahora vayamos por unas bebidas. Qué bonita guitarra. Todos estos instrumentos están en buen estado. Todos menos el cable de este micrófono. Descuida, creo que lo puedo arreglar. Es injusto que Shuba nos haya lanzado naranjas hacia nosotros. Ya sabes cómo son los brasileños. Hola chicos, miren lo que Micaela y yo nos encontramos. Vaya, son instrumentos de rock. ¿Dónde los encontraron? En la calle, por suerte están en buen estado. Hola Otaku, es un placer conocerte. No me llames Otaku, te juro que te portería en parte con esto. No por favor, lo siento, no te diré Otaku, por favor, por favor. Solo bromeaba jajajajajaja. Te troleo amigo jajajajajaja. Hermano, ¿qué haces despierto tan temprano? Voy a hacer una banda de rock. Vale, ¿y tus viejos integrantes volverán? No, ellos dijeron que ya le valían verga el rock, así que le dije a Roger, Ezeka y Patata que si podían entrar a mi banda. De acuerdo, solo no hagan una cagada. Chachi, me toco la batería. Alto hijo de puta, yo quería la batería. ¿Y esto qué es? Son las canciones que hice de niño. Me ayudaron mucho durante todos estos años, y de seguro que los ayudará a ustedes. A este le faltan ciertas palabras. Esto tiene faltas de ortografía. Y este tiene un dibujo muy cutre de un tren. Como sea, solo toquen y canten la canción mi pequeño perrito. ¿Qué nombre más mierda? Y, ¿cómo salió? Súper mal. Desde la casa la escuché y se me derritieron los oídos. Creo que necesitan un poco de ayuda. Jeff Linné, ¿quién es este tipo? En serio no lo conocen, es Jeff de la banda Elo. Nosotros no estamos muy enfocados en el mundo de la música compadre. ¿Qué haces aquí Jeff? Mi auto se descompuso enfrente de tu casa. Mis amigos lo están reparando. Escuche un poco su música. Sonó mal pero les pudo dar unos consejos. Estupendo, dinos algunos consejos. Lo que tienen que hacer... Oye Jeff ya está listo tu auto. Me tengo que ir muchachos, suerte con su banda y recuerden mi consejo. Ese tipo no nos dijo ningún consejo. Matías, Matías, Matías mira esto. Maldita sea ending me hiciste perder. Perdón amigo, pero mira lo que conseguí. ¿Una batalla de bandas? Paso, no me interesa, además no tengo una banda para participar en esa batalla. Ayer vi que tenías una banda de rock. Sí, pero nos aburrimos. Esa batalla de bandas no me interesa de lo más mínimo. Seguro, el premio es de un millón de oro junto con un pase para darle una patada a Rexet Studio. Creí que ya se habían aburrido en hacer esta banda. Sí, pero estamos practicando para una batalla de bandas. Él tuvo la idea de revivir esta banda. Tengo el presentimiento de que les va a ir mal. A nosotros nos va a ir bien, a los demás les va a ir para el reverendo culo. Y tenía razón. El puntaje máximo que tuvieron fue un 14, las demás bandas les fue para el culo. Me dijeron que iban a haber buenas bandas, y por ahora todas son horribles. Que pase el siguiente. Esto va a salir mal. Muy bien chicos, como lo hemos ensayado. Ah, qué horrible canción. Quiero que bajen del estenario. Te lo dije. Oigan, alguien se llevó el premio. ¿Qué? ¿Quién putas robó los un millón de oro? Alto ahí Andrés. Oye, pensé que estabas atrapado en Qatar. Sí, pero gracias a la tarjeta de crédito del arbitro pude volver a Block City. Oye letra apestosa, dame el oro. Muy tarde. Adiós tontos, jajajajajajajajajajajaja. Helicópter, helicópter. Eso te pasa por no pagarme letra apestosa. Y su amiga es una niña enojona. La niña más malcrede en todo el mundo. Una niiña. Ahora dale las patadas que quieras a la letra. No, por favor, te lo suplico, no lo hagas. Bien, creo que mi trabajo aquí terminó. De hecho, tú no hiciste nada. ¿Quieres que te lleve a dar una vuelta en mi auto? De acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!